¿Quieres ser entrenador de fútbol? Bueno, Juan Pablo Navarro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en el Fernando Torres, las facilidades que nos ha puesto también el Departamento de Prensa del Fuenlabrada y la verdad es que, bueno, lo primero, ¿cómo están siendo estas primeras semanas aquí? Bueno, pues las primeras semanas al principio, como podéis imaginar, me encontraba un poco extraño porque han sido toda mi vida dedicada a una empresa, pues todo era diferente, oficina, personal y los primeros días, que me ha durado dos semanas, estaba un poco extraño, pero enseguida le he cogido el hilo al club, ya más o menos no sé cómo funciona todo y la verdad es que estoy súper contento. La palabra, quizás, lo que más has dicho en esto, después que hemos estado hablando antes, la palabra ilusión, ¿no? Ilusión, sí, aquí lo que se ve y se palpa es que el club quiere crecer, que el club quiere mejorar, que el club quiere ser mejor en todos los aspectos, que en su idea nada más que está crecimiento, 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 pero con tranquilidad no se pierde el rumbo y el sentido común impera en casi todas las decisiones y la verdad es que es un club que a mí me ha agradado mucho el proyecto, me convencieron por eso, por su idea de crecer. ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿De lo que te vendieron se puede hacer entre comillas? ¿Ahora lo que estás es más o igual o menos? Yo incluso, a mí me ha sorprendido para bien, quiero decir, la ilusión que yo veo en los directivos y en las ganas que tienen de mejorar, a mí me ha superado eso. Pensaba que el club estaba un poquito más, por decirlo de alguna manera, en paños menores, pero es un club bastante bien estructurado y sobre todo con mucho sentido común, lo que te he dicho antes en las decisiones y me parece que están haciendo muy, muy bien las cosas y a mí de momento todo lo que me he encontrado es muy, muy agradable. Bueno, pues lo primero, te deseamos la mayor de las suertes aquí en el Fuenlabrada y yo creo que mucha también afición del Rayo Vallecano sabe que el Fuenlabrada es gente del Rayo y estará contento de que le pasen cosas buenas al club fulabreño. Así que vamos a hablar también un poquito del Rayo, repasar un poquito tu trayectoria. ¿Te acuerdas del primer día que fuiste a Vallecas, la primera vez que colaboraste con el Rayo Vallecano? No se me puede olvidar, es una fecha que no se me puede olvidar, es imposible. Yo entré, era un niño, estuve dos o tres días de exámenes, que me hizo unos exámenes Fernando San Juan, el antiguo gerente, muchos seguramente los aficionados más mayores del Rayo se acordarán de él. 15 años tenía, 15 años. Entonces me tuvieron dos o tres días de exámenes y el tercer día me fui a por el club, me dijeron que me habían admitido, no se me olvidará mi vida, el 31 de octubre de 1978. Yo aquel día aluciné en colores porque de niño, que de futbolista, yo no creo que fuera malo, pero al final tuve que tomar decisiones y dije, me ha caído la primitiva, trabajar en un club de fútbol, con esa edad, un niño, con esa pasión y esa ilusión que tenía, pues fue un día inolvidable, jamás se me olvidará. Dentro de cinco días cumpliría 39 años, estamos al día 25. El día 31 cumpliría 39 años allí en el club. ¿Y qué empezaste a hacer en el club? Pues en el principio, como vulgarmente se dice, yo era un IBM, hacía de todo. Me acuerdo que trabajé para el departamento de administración, me acuerdo que trabajé para el tema de abonos, me acuerdo que casi el primer año, o sea, los primeros meses me tuvieron haciendo cartas para la San Silvestre, trabajando como un cosaco para la carrera San Silvestre, que entonces se organizaba todo desde el club. Y al principio, pues los dos, tres primeros años me tuvieron de un sitio para otro, hasta que definitivamente, pues viendo la pasión que yo tenía por el fútbol, que siempre tenía pegada la oreja en el departamento deportivo, pues me metieron en la parte de fútbol y me pusieron como administrativo del fútbol base, si no recuerdo mal, porque ya son muchos años, con Manolo Peñalba, que ha sido un padre deportivo para mí, uno de los mejores rayistas que he visto en mi vida. O sea, que se puede decir que como director deportivo unos 36 años... No, no, como responsable absoluto de fútbol base llevo 15, llevaba 15 años, pero lógicamente el resto de años, aunque llevaba la parte administrativa, la verdad es que con las personas que he tenido a mi lado, con Zambrano, con Lorenzo Benito, con Potele, con Felines, ellos tenían menos tiempo que yo y yo creo que les echaba una mano muy grande a la hora de confeccionar plantillas, a la hora de ver partidos, no tenía ese cargo, pero estaba ayudando como si fuera realmente, pues como si fuera casi casi el responsable o el adjunto, digamos, en aquellos tiempos de los... ¿Con quién aprendiste más de todos ellos? A mí, la persona que yo mejor recuerdo, la persona más entrañable que recuerdo en mi vida, he estado con, imagínate, he estado con mitos del rayo, Potele, que voy a decir de él, Felines, que voy a decir de él, Fernando Zambrano, pero del que más cariño tengo y el mejor recuerdo, sin duda, Manolo Peñalba, ese hombre me transmitió, me metió el rayo por las venas, era un hombre que amaba profundamente su club y me enseñó los valores que tenía este club desde que entré allí a trabajar con él, de lo cual le estaré eternamente agradecido. ¿Y qué... el día más feliz que has pasado en el Rayo Vallecano, cuál puede ser? Pues ha habido muchos, ha habido muchos, yo cuando entré en el equipo estaba en primera edición, pero yo creo que el primer ascenso que yo recuerdo a primera edición, yo creo que fue un día maravilloso, pero todos los ascensos han sido muy bonitos, los he vivido con una intensidad tremenda y bueno, luego ha habido muchos momentos... ¿Y dentro del club te has sentido partícipe? Siempre, yo partícipe de lo que era el Rayo Vallecano me sentía en todo momento, porque la verdad es que he trabajado mucho para ese club, de lo cual no me arrepiento, al revés, estoy orgulloso, pero han sido tantos momentos, igual que tristes, han sido tantos momentos de felicidad que los de tristeza realmente, aunque he llorado mucho por el club, pero se me borraban enseguida y allí en ese club te enseñan que hay que levantarse enseguida y no andar mirando para atrás, hay que mirar siempre para adelante. Pero ha habido muchos momentos, cuando las niñas ganaron la primera división, yo no digo esto, me dio un alegrón tremendo, cuando los juveniles jugaron la primera Copa del Rey, que el Rayo no había jugado nunca una Copa del Rey, y oye, conmigo me parece que han sido 6 o 7 Copas del Rey la que hemos jugado y hemos quedado incluso campeón de España, tres veces campeón de Liga, he disfrutado de dos ascensos del filial a la segunda vez, ha habido muchos momentos mágicos que siempre estarán en mi cabeza. No puedo destacar uno en especial, si acaso podía destacar el día que, cuando era un niño que entré al Rayo y conocí a Fernando Morena, que yo tenía 16 años, y me pilló en un despacho y estuve hablando con Fernando Morena cerca de tres horas, yo me quedé loco, porque imagínate para mí un niño de esas hadas, para mí hablar con el mejor futbolista que ha pasado por el Rayo, con mucha diferencia, y conocer a ese hombre que era un niño de fútbol, increíblemente de fútbol. Yo pensar que estuve hablando cuatro horas, hablando con el cuarto o quinto máximo de la historia del fútbol, me llegó al alma, y fue una tarde inolvidable, ese jugador le tendré grabado siempre en mi mente. Y algo que a lo mejor te, yo me acuerdo, por ejemplo, que tengas ahí una espina clavada, por ejemplo, que tengas en ese paso, a lo mejor el no poder estar en Ceuta, por ejemplo, con los juveniles, no sé si hay algo también por ahí que desconocemos. La verdad que lo de Ceuta para mí fue muy doloroso, porque la verdad que el club ni me invitó a ver la final. La Copa de Campeones, me tuve que ir yo con Felipe, no sé si no recuerdo mal, fue en Málaga, y me tuve que ir yo por mi cuenta a ver la Copa de Campeones de los Chavales a Ceuta, es que el club ni me invitó a ir a verla. Bueno, la vi con un grupo de amigos, porque la echaban por Real Madrid y Televisión, y pude ver la final, pero el club no tuvo ni el detalle, la verdad que no tuvo el detalle de invitarme a la final, las cosas como son. ¿Y alguna espina más, así que digas, en cuanto a deportivamente? Hombre, espinitas, por ejemplo, a mí me queda la sensación de que no hemos aprovechado, no hemos aprovechado nunca bien los campeonatos que hemos conseguido en la sección femenina. Siempre creo que ahí, bueno, no se supo aprovechar esos momentos para que el fútbol femenino creciera mucho más, y es un tema que me dolió, porque había que dar un salto grande en esa época y no terminamos de darlo, y ahora, bueno, pues la sección está como está, yo creo que hemos dejado un equipo para que este año las chavalas, que son una bendición, vuelvan a salvar la categoría, pero eso fue una espinita que me quedó clavada, me quedó clavada de, digamos, que ese impedir el crecimiento de una sección, que yo creo que al final va a ser, va a haber arrepentimiento por parte del club, porque el fútbol femenino va a generar a la larga muchos ingresos. El jugador de la cantera en todos estos años que has visto, ¿el que más a cálida ha salido de esa cantera del Rayo Vallecano, quién ha sido para ti? Me lo pones difícil, me lo pones difícil, pero es que ha habido muchos, es que ha habido muchos, te pondré a nombrar, a mí ha habido jugadores como Javi Rey, como Santi Redondo, como un jugador que no llegó Fernando Millán, que era un auténtico craft, Fernando Marqués, Lucas Pérez, Batistado, es que ha habido tantos jugadores, Negredo, Alvarito Negredo, me lo pones muy difícil, pero han salido muy buenos y muy jugones, y no te podría decir, es que yo estaba orgulloso de todos los que salían, la verdad, y decir uno también, me parece, me parece un poco feo, pero estoy orgulloso de que han salido muchísimos futbolistas, muchísimos vallecanos que han salido de la cantera del Rayo Vallecano y madrileños. ¿Son los que más triunfan quizá los que más lo sienten, los que son además vallecanos? Hombre, yo creo que un niño que llega al primer equipo y entra en edad, le vino Benjamín, por narices tiene que sentir el club. Nosotros, yo le decía mucho a los entradores de base que lo que tenemos que inculcar mucho a los niños es sentido de pertenencia, sentido de amar a ese club, el sentido de amar a esa camiseta, el sentido de saber lo que significa jugar en el Rayo Vallecano, que jugar en el Rayo Vallecano para cualquier niño es un honor, debería ser un honor. Entonces, yo hacía mucho hincapié con ellos que les hicieran ver a los niños que valorasen mucho donde estaban, donde estaban jugando, el equipo que representaban y la barriada que representan. Lo que representa es la barriada de trabajo, de humildad, de orgullo, de tirar para adelante, de gente trabajadora y eso es lo que inculcaba mucho que se lo metieran en vena a los chavales porque el Rayo Vallecano debe ser así. Precisamente en una entrevista ayer en Onda Cero lo destacaba Luis Milla, que fíjate que ha estado en canteras, destacaba como el Rayo la que mayores valores ha transmitido y estuvo un año. Sí, lo he visto, me acuerdo a Luisito que le fichamos, si no recuerdo mal, el Maja Onda y el chaval, aparte que es un encanto de persona, el chaval yo creo que allí estuvo muy bien, luego al final, bueno, por decisiones... Pero que me refiero un poco a los valores. Los valores, lo ha dicho él, eso es lo que queríamos transmitir y yo creo que él lo escogió desde el primer día que llegó y la verdad que es un es un chaval fantástico y el tiempo que estuvo defendiendo la camiseta del Rayo lo hizo con un honor y con un orgullo tremendo y ha crecido mucho, ahora es otro Luis Milla el que estaba en Rayo B en su momento, ahora es mucho mejor futbolista y es un chaval, bueno, pues que supo valorar lo que se le transmitió allí. En cuanto a la evolución que ha sufrido un poco la cantera, yo no sé si marcada quizá por la ciudad deportiva, no sé si la llegada de la ciudad deportiva fue una fundación, una bendición, ¿cómo ha sido un poco la evolución estructurada, organigrama de la cantera? Vamos a ver, el Rayo históricamente, porque yo recuerdo históricamente toda la vida se ha cajado, hayamos tenido ciudad deportiva o no hayamos tenido ciudad deportiva, lógicamente se hace un trabajo mejor en coordinación, en metodología, estando todo en tu propia casa, viéndolo a diario, todo lo que están haciendo, vigilando que los entrenamientos sean buenos, vigilando la evolución de los niños prácticamente dentro de tu casa, no es lo mismo que antes que teníamos que estar en el campo del Pozo, en el campo del Tajamar, en el campo... Pero el Rayo Vallecano, aun sin ciudad deportiva, ha sacado a muchísimos, a muchísimos jugadores y en campos tan estrambóticos como el Pozo Vallecano, como Simancas, como... Pero es que, pero es que jugar en el Rayo, hay muchos niños que quieren jugar en el Rayo y siempre se ha sacado mucho. Sin duda, la ciudad deportiva, que yo creo que debe mejorarse, desde aquí a algún llamamiento, creo que debe mejorarse, la ciudad deportiva, sobre todo en los campos de fútbol, nos ha hecho ser una entidad mucho más familiar, mucho más unida, mucho más donde se ve el trabajo y es un paso importantísimo, sin duda. Pero el Rayo, yo creo que con Ciudad Deportiva, o sea, en Ciudad Deportiva, va a sacar siempre jugadores. Vamos a hablar un poquito también de esa decisión. ¿Cuándo tomaste la decisión de marcharte del Rayo? Yo, te digo la verdad, desde el 2014, desde el 2014 empecé a sufrir un poco en el club, porque yo veía que cada vez los presupuestos eran más bajos, notaba yo que la confianza en el fútbol base, a pesar de los resultados, era menor y llegué un momento, me quemé mucho, eran muchas horas de trabajo y yo me lo pensaba, digo, ¿Valdrapa algo, todo lo que estoy haciendo? Era mucho machaque, teníamos mucha ilusión y yo intentaba transmitir esa ilusión que yo tenía a todos los entrenadores, pero al final la verdad es que acabé muy quemado, viendo que no le dan la importancia que tiene que tener el fútbol base, que no se les olvide que ha ayudado en momentos críticos, en momentos críticos se ha ayudado al fútbol base sin, pero se ha ido adelante, históricamente, desde 1980 en adelante, siempre en los momentos más críticos del club, el rayo ha estado, o sea, la cantera del rayo ha estado siempre ahí al quite para conseguir dinero, para poder que el club, incluso en algún momento, se mantuviera en pie. Recuerdo traspasos de Santi Redondo, que el rayo estaba que moría, que nos dio el Madrid en su momento 20 millones, si no recuerdo mal, Coque Andújar, que estaba la gente sin cobrar y recibimos casi 2 millones y la gente empezó a cobrar porque ahí no había ningún real y luego más adelante, desde el tiempo de la concursal para casa se han hecho muchos traspasos por bastante dinero, la verdad, la cantera ha sido muy fructífera tanto a nivel humano de rendimiento en el campo como a nivel económico. ¿Te ha llegado a afectar la salud o un poco todo o no ha llegado tampoco para tanto? Yo lo principal y ahora lo digo, lo principal que me ha ido al rayo es porque he tenido allí muchas discusiones con presidencia y no quería tener más. Yo me iba a casa todos los días malo, algunos días con taquicardia, me iba malamente para casa y digo ¿merece la pena todo este sufrimiento? Llega un momento que te lo planteas y dices no, hasta aquí he podido, hasta aquí he peleado, yo no me he dejado ni una gota de esfuerzo en el club de mi vida y a partir de ahí ya dije hay que vivir, hay que intentar vivir y por lo menos estar en un proyecto tranquilo, sereno, que haya paz y que haya ganas de crecer. ¿Y tu familia qué te decía? Pues mi familia ha habido de todo, como te puedes imaginar salir de una empresa en la que llevas 39 años 39 años pues todo el mundo te dice que es un que cómo haces esto, que cómo puedes ser, yo nunca hubiera dejado el rayo pero tuve que anteponer ya mi propia felicidad, la felicidad de mi familia, siempre me habían de mal humor, mi propia estabilidad emocional, vuelvo otra vez al tema de la salud, yo ya prefería prefería estar bien y me daba lo mismo una posible indemnización, es que me daba igual, además yo no quiero hacer daño al rayo de ninguna manera y es que eso me daba exactamente lo mismo, me salió gracias a Dios este club que para mí es una bendición en el que me han dado todo y sobre todo me han transmitido confianza y seguridad y se lo agradeceré de por siempre, ahora tengo la responsabilidad de devolverle toda la confianza que han puesto en mí. ¿Te intentaron convencer para que te quedases? Hablo de gente cercana, los Mitchell, Coveño... sí, sí intentaron pero bueno, fue una reunión un poco para mí no me pareció muy elegante la reunión, yo sé que mandaron a unas personas digamos al frente y les mandaron pues como te diría yo, pues con un... bueno, me hicieron saber las ideas del club y me pareció decadente lo que me propusieron y aquel día sí que ya me fui convencido del todo de que me tenía que marchar. Y luego alguien te ha agradecido un poco también los años, todos estos años de trabajo, hemos visto un comunicado pero hombre, es verdad que por ejemplo la afición, al final un poco como el homenaje a Mitchell en su día, al final la afición sí te hace los premios pero al final una persona que ha estado 38 años en el club... Por parte del club, por parte del club digamos de los que mandan yo no he sentido ningún calor ni ningún apoyo de ningún lado, gente que si me conoce lógicamente pues como Coveño, como Mitchell, cómo no te van a apoyar, sería digamos de... no lo podría entender que gente con la que yo he estado o que he trabajado con ellos multitud de años que son rayistas, yo no tengo ninguna duda rayistas hasta la médula pero por parte del club si te digo la verdad pues mucho cariño no he tenido, he tenido un cariño tremendo por parte de toda la gente que yo he contratado por todos los entrenadores que yo he tenido a mi cargo con todos los delegados con todos los oficios toda esa gente me ha mostrado su apoyo su solidaridad su cariño y no te voy a decir pero yo que sé el día que me lo... pues lo mismo me pusieron 500 whatsapp aquel mismo día y no pude contestar a todas las llamadas necesito un montón de días para contestar a todas las llamadas y agradecerle pero por parte del club sinceramente con todos los años que he llevado yo allí muy frío todo y muy... que les ha dado tristeza al irte así más tristeza vamos a ver yo ahora estoy encantado en el Fuenlabrada y voy a morir por el Fuenlabrada eso no... o sea esto yo a este club ahora me voy a defender como si fuera mi vida pero me sí te da pena como por la puerta de atrás yo he visto salir a gente ahí también por la puerta de atrás llorando yo lo miro al revés yo me he ido por la puerta de adelante yo lo miro que me he ido por la puerta de adelante yo he dicho yo ya en mi club no puedo ir a más no podemos mejorar aquí porque ya me impiden que esto mejore y... y tengo la sensación de que no me he ido por la puerta de atrás sino que me he ido por la puerta me he ido por derecho me he ido por la puerta de adelante me he ido como un valiente yo que estoy seguro que muchas personas no hubieran hecho lo que yo he hecho y me siento orgulloso me siento orgulloso de lo que he hecho pero con una pena terrible dejar el equipo de mi vida claro retomando Juan P en lo que has comentado un poquito antes lo que ha dado económicamente un poco la cantera yo sé que tenéis controlado más o menos en los últimos años cuántos beneficios ha tenido el Rayo Vallecano yo creo que ya lo lo he dicho en alguna oportunidad pero yo creo que han sido nueve millones y pico diez desde el 2011 o 2012 no hay millones o no hay millones y medio de beneficio económico luego está restando inversión por supuesto luego está el tema que es más difícil de evaluar el rendimiento que han dado todos los chicos de la cantera que han jugado en el equipo por desgracia lo que suele abaratar en fichas los jugadores canteranos por norma suelen cobrar bastante menos y ese es lo que yo ese es el intangible que yo no sé calcular el valor el valor que tienen que esos chicos jueguen en la cantera por ejemplo pues yo que sé Amaya ahora mismo los exponentes más de la cantera son Amaya Fran Beltrán en barba ese es el intangible que yo no sé calcular pero que haya tres jugadores más o menos titulares en el primer equipo de cantera pues a mí me hace mucha ilusión y creo que algunos con mucho peso específico como Adrián en barba que me lo traje del carabanché por nada y Fran Beltrán que es de verdad ese niño es una cosa prodigiosa es un escándalo de futbolista y de persona eso es lo que no se calcula ahí voy porque habiendo números que avalan la inversión de la cantera ¿por qué crees que no ha convencido? ¿por qué no se ha invertido incluso más en la cantera? yo no te la puedo contestar esa es una pregunta para Raúl Martin Press la debe contestar él ¿por qué no confía en esto? es que yo no porque como empresario te da ganancias claro particularmente no lo entiendo yo me acuerdo en alguna discusión que tuve con él decirle vamos a ver se puede opinar de que un jugador es mejor o peor se puede opinar de que un trabajador es mejor o peor es más trabajador o menos digo pero lo que no se puede opinar lo único que no hay opinable en la vida son los números los números los números cantan eso no tiene vuelta de hoja y eso te vuelvo a decir es una pregunta que tendría que hacer a Martín Press para por qué sientes que diste mucho por ella sin duda pero yo es que creo que se lo merecen yo es que no distingo no puedo distinguir que el deporte el deporte haya que sea mejor el fútbol masculino que el fútbol femenino tienen el mismo derecho tienen el mismo entusiasmo tienen el mismo interés lógicamente generan mucho menos tienen que jugar menos es lógico pero lo que sí se les tiene que tener es respeto cariño atención sobre todo porque andan muchos días de gloria al rayo que no lo ha sabido aprovechar pero andan muchos días de gloria es una de las cosas que más orgulloso a mí cuando me lo en el 2000 me dijeron que me tenía que hacer cargo al fútbol femenino digo otra más que me viene encima pero la verdad solo puedo tener palabras de agradecimiento para su esfuerzo para su trabajo yo he estado con ellas he viajado mucho con ellas no se suelen quejar de nada están conformes con casi todo son magníficas personas y que a ningún rayista dude un segundo que se han dejado se han dejado todo por esa camiseta todo en mejores o en peores condiciones ellas siempre han respondido siempre aunque esta la tenía apuntada pero después de escucharte después de hablar contigo creo que me sé la respuesta pero ¿crees que alguna vez te vas a arrepentir de la decisión? vamos a ver una cosa tú cuando la haces la haces ya muy meditada muy pensada te voy a decir que esto no es cosa de un día ni de dos esto ya es un tiempo que yo llevaba si digo que yo no tengo cierta nostalgia del rayo yo creo que la misma gente sabría que mentiría pero yo no me arrepiento de la decisión que he tomado no me arrepiento porque a mí me hubiera gustado seguir en un rayo fuerte potente que quiera crecer que quiera mejorar que quiera ser un club referente que quiera estar ayudando a sus aficionados que quiera estar ayudando a sus equipos que quiera estar todos estamos volcados para el equipo profesional y yo ya no estaba viendo eso no estaba viendo eso no veía nada de eso a veces los resultados tapan las cosas no pero no veía no veía el club como yo quería verlo o me parecía a mí que debería ser como estaban en el 2012 2013 2014 2015 hasta el 2014 a partir de ahí yo creo que el club ha ido en una deriva que no me gusta creo que el club no crece nada al revés pienso que va decreciendo día a día aunque no lo parezca yo creo que va decreciendo día a día y entonces yo ya dije yo aquí ya no tengo más objetivos me he dejado la vida he hecho todo lo que he podido he ayudado a mi club creo que le he sido rentable pero ya no puedo más ya no puedo más y no me arrepiento de la decisión estoy al revés agradecidísimo a este club y le voy a dar las gracias siempre aunque ellos mismos lo saben yo seré rayista hasta que me muera porque son 40 años y he tenido mucho cariño de todos mis compañeros la afición siempre se han portado conmigo chapó tengo más de 20 premios de Peñar del Rayo palabras de agradecimiento ir al campo del Rayo y ver jugar al Rayo y ver cómo anima a su gente la verdad que es una cosa si no es única es de los mejores sitios donde se puede jugar al fútbol y ya la última dijiste también en la entrega de los premios Planeta de la Rayista que bueno que volverás con este proyecto también a largo plazo como es el Fuenla lo dijiste un poco por sentimiento corazón o en realidad yo hombre ya tengo una edad yo ya tengo una edad si yo el día que que ya deje esto y si el Rayo y si tengo salud y fuerza si el Rayo me quiere para cualquier cosa ellos pueden contar conmigo no van a tener ningún problema pero ahora yo mi alma mis cinco sentidos los tengo aquí pero a mí me gustaría algún día pues terminar mis días trabajando para el Rayo aunque como dije allí fuera de forma desinteresada así puede ser claro porque al final yo tengo una familia tengo que comer tengo que vivir pero si me haría es un club muy especial es un club muy especial es un club muy diferente y yo creo que aquí en este club nuevo que he venido aquí en el Fuenla yo creo que lo vamos a conseguir se están dando los pasos para seguir que sea un club parecido o incluso mejor bueno pues yo creo que el objetivo era ese que la gente te comprendiera que la gente te escuchase y también conocer la historia que hemos podido conocer desde los 15 años en el Rayo Vallecano es decir toda una vida en el club de Vallecas y bueno yo creo que la gente también tenía ganas de escucharte y lo he dicho anteriormente toda la suerte del mundo en esta nueva etapa nos gusta ver a la gente sonreír nos gusta ver a la gente contenta y con ilusión y sin duda se ha recuperado eso y estamos muy contentos por ti pues yo mira aprovecho ya este instante para darle las gracias a todos mis compañeros a toda mi gente que ha trabajado de una manera fiel conmigo se ha dejado la vida en nuestros proyectos y sobre todo a la afición del Rayo a la afición del Rayo le animo a que siga con esa pasión animando al equipo de su vida al equipo de sus amores que no cejen en seguir apoyando y en seguir intentando hacer grande ellos creo que lo hacen grande y seguir que no decaiga su ánimo y agradecerle de corazón el trato humano que han dado siempre allí la gente y que le guardaré siempre tendrán siempre una parte de mi corazón será suyo muchas gracias gracias a vosotros unión rayo unión rayo Gracias.